Yo soy una de las víctimas de esta estafa millonaria del licenciado Mario Yafar de la Barra. En primera instancia se ha iniciado un proceso de estafa contra el señor Mario Yafar, toda vez de que él mismo habría recibido de la señora Marta Quispe insumos como son harina y azúcar, que es la materia prima para que esta empresa pueda distribuir, elaborar y distribuir sus productos. Pero sin embargo, fuera de la producción que han hecho, que habría hecho la empresa y la comercialización, a la fecha no han devuelto la cancelación de toda la deuda. El licenciado Mario Yafar de la Barra, gerente propietario de la empresa La Francesa, nos llegó a deber 6 millones de bolivianos de la venta de harina y azúcar. De la venta de harina y azúcar. Y en el departamento de Cochadamba, el colectivo Mujeres de Fuego ha informado que se ha registrado un incógnito.